Para ayudar, para participar, para conocer. En Hora 15 le damos lugar al tercer sector, donde la sociedad civil empuja y colabora. Y claro que sí, para eso estamos también, ¿no? Para colaborar desde un humilde lugar de comunicadores, pero también difusión y difundir este tipo de temas, de programas, de capacitaciones que son tan importantes para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad en general. Vamos a hablar con Lara Lascurain. Ella es Talent Management Director del Grupo Techint, justamente para hablar del programa que se llama Jóvenes Profesionales y Pasantes, justamente del Grupo Techint. Hola, Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar, te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Lara. Un gran placer recibirte aquí en Hora 15 por Ecomedios. Bueno, preguntarte un poco, Lara, de qué se trata, ¿no? Este programa de jóvenes profesionales del Grupo Techint, que así se llama. Sí, el programa de jóvenes profesionales es una convocatoria que hacemos en el grupo a nivel federal, que apunta a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras de ingeniería, ciencias económicas y sistemas. Particularmente estamos previendo tener un gran nivel de incorporaciones, entonces iniciamos la convocatoria a nivel nacional y estamos haciendo una gira de reclutamiento y selección para ese programa y para el programa de prácticas educativas de verano, que es para estudiantes que tengan un menor grado de avance, es decir, que tengan a partir del 50% de la carrera aprobada. Ajá, o sea que sería a lo mejor un tercer año, depende de las materias también, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Pero digamos que pueden pensar en incorporarse en este programa que dura tres meses, que arranca a principios de enero y termina a finales de marzo, y estimamos que vamos a estar incorporando 400 personas más o menos. Ah, es un número más que importante, ¿no? Sí, sí, totalmente importante porque tenemos proyectos muy interesantes que tienen que ver con la transformación de las matrices energéticas, de métodos no tradicionales de extracción de petróleo, proyectos de descarbonización, desarrollo de parques eólicos, mismo el gasoducto, Nesorkís, digamos que fue uno de los pilares del grupo y donde jóvenes se han podido incorporar, con lo cual creemos que tenemos proyectos muy interesantes en los que se van a poder sumar. Lara, ¿cuáles son las provincias que recorren para llevar a cabo este objetivo ustedes? Y estamos recorriendo, bueno, provincia de Buenos Aires, en distintas locaciones, después vamos a estar en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, y luego vamos a estar en Santa Fe, en Rosario también, y después en distintos lugares, vamos a estar en Mar del Plata, en Bahía Blanca, y otros lugares también de la provincia de Buenos Aires. Estamos arrancando ahora la convocatoria, y estimamos que hacia fines de noviembre, con toda esta gira de reclutamiento, estaríamos finalizando. Y digamos, recién mencionabas, ¿no? Carreras como ingeniería, ciencias económicas, sistemas, tienen que ser, son varones y mujeres también por igual que pueden hacer este, digamos, programa de jóvenes profesionales, o es exclusivamente varones? No, no, de hecho, nos interesa particularmente la diversidad, con lo cual apuntamos, tenemos una división y grupos de trabajo que miran específicamente la incorporación de mujeres y varones, y hoy, digamos, si bien en algunas carreras de ingeniería, la matriz de graduados tiene muy pocas mujeres, ¿no? Un 4, 25%, a pesar de eso, en el grupo ya estamos llegando, en estos programas, a un 50%, ¿no? Entre mujeres y varones, así que estamos llegando a la paridad de género, lo cual nos interesa mantener, y a pesar de que por ahí no hay muchas mujeres graduadas o estudiantes, intentamos fomentarlo e incorporarlo. Claro, y que se sumen cada vez más. ¿Qué tienen que hacer, Lara, para poder postularse a este programa de jóvenes profesionales? Tenemos un sitio de carrera que se llama Techim Carriers, así, digamos, van a encontrar la difusión de los programas, y está dividido por lugar, es decir, por localidad que vamos a estar visitando. Entonces, la idea es que dependiendo el lugar donde se encuentren, se postulen y les pide dejar datos básicos, y a partir de ahí nosotros iniciamos el contacto y el proceso de selección. Perfecto. El proceso de selección es bastante simple, digamos, hay una parte que es online, en donde se hacen unas pruebas aptitudinales y de inglés, y después, como vamos a estar visitando cada lugar, la idea es encontrarnos presencialmente ya en persona y poder tener ese espacio de encuentro para contar en profundidad de las actividades del grupo, los proyectos, y que también tengan testimonio de algunas personas que hayan pasado ya por la experiencia. Claro, claro, que les puedan contar. Claro, que sean parte, digamos, de la comunidad, de la universidad que estamos visitando, y que tengan un contacto más directo y que no seamos nosotros de recursos humanos que contamos la experiencia, sino que lo vivan como el testimonio de alguien más cercano. Seguro. Ahora, Lara, por último, ¿qué beneficios tienen justamente los que logran calificar, los que logran ingresar a este programa de jóvenes profesionales? ¿Qué es lo que le ofrece el grupo Techint? Le ofrecemos, en el caso del programa de jóvenes profesionales, es una posición efectiva, es decir, por tiempo indeterminado, y si se tienen que relocalizar, la idea es que tengan en la propuesta, incluye la relocalización, es decir, un beneficio de vivienda y el traslado hacia el lugar donde tengan que realizar la práctica o la posición que van a ocupar. Eso como de base, y después dependiendo si van a estar en un proyecto, pueden tener alguna adicional por estar en ese proyecto. Y, bueno, eso sería, digamos, lo básico que contempla la mayoría de las propuestas. Perfecto. Y me quedé con el tema del idioma. ¿Es excluyente que sepan inglés, por ejemplo? Son carreras, entiendo que hay mucho, se maneja con otro idioma, ¿no? No solo con el español. Pero es excluyente si a lo mejor hay gente que no tiene el conocimiento de inglés, tiene el básico, pero no tiene el avanzado. ¿Pueden calificar igual? Sí, se puede calificar igual. Igualmente nosotros estamos apuntando a un nivel intermedio, hacia arriba. Dependiendo de la posición, como vos bien decís, puede haber un requisito de un dominio más avanzado. Perfecto. Porque nosotros también estamos operando en 19 países, con lo cual hay muchos equipos que son multiculturales y muchas veces la forma de relacionarse es a través del idioma inglés. Seguro, claro, sí, sí, sí. Pero digamos que no es para todas las posiciones. Hay otras posiciones que con un nivel intermedio es más que suficiente. Perfecto. Pero sí lo evaluamos para tener idea de qué nivel tiene la persona que se postula. Bien, y pueden calificar. Así que ya entonces pueden ir consultando, como vos decías, allí en el sitio de Chint Careers y directamente se anotan y ustedes los van seleccionando, ¿verdad? Exacto, es así. Ya está abierta la convocatoria y a medida que se postulen nos vamos a ir contactando. Excelente. Lara, muchísimas gracias por esta comunicación. No, te agradezco por la difusión y por el interés en el tema. Por favor, ha sido muy amable igualmente. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Lara Lascurain, Talent Management, director del grupo de Chint. Así que ya saben, directamente entran a la página web del grupo de Chint y allí si quieren y quieren postularse, aquellos que estudian ingeniería, ciencias económicas o sistemas, una gran oportunidad para poder pertenecer a este gran grupo de Chint en este caso. Chint en este caso.